Esloras, vas a ver barcos. Hoy vamos a presentar la Pichini 165, que es una embarcación que se destaca por su versatilidad. Es una embarcación que va desde la pesca, paseo y la familia. Estamos hablando de una lancha de 16 pies y medio, de 2 metros de 11 de manga. Y esto obviamente ayuda mucho a la estabilidad, a la seguridad y a poder pasar justamente un día en el río. Tranquilos me decían ellos, venimos navegando y nos sentimos todos seguros. Los chicos venían escuchando música y eso es importante para que la familia se adecue un poco a lo que es los espejos de agua. El cockpit lo tiene muy bien resuelto, con butacas ergonómicas y tiene un asiento enterizo en la popa que realmente permite que se disfruten de todos los espacios. Adelante tiene, por supuesto, tapicería integral. Estamos hablando de una lancha que de serie ya viene muy equipada. En este caso le pusimos un plus, que es la barra de wake. No hacemos wake, pero nos parecía una cuestión estética que sirve. La utilizamos para hacer alguna pasada, obviamente. Pero bueno, es una configuración muy nuestra, muy propia, que tiene que ver un poquito con el gusto y con lo que también podemos hacer. Pero tampoco es necesario, hay que armarlo a gusto y a piachere y lo que sirve, ¿no? Bueno, es importante recalcar el rango de potencia que tenemos en esta embarcación. Que si bien se acerca más a una 17 pies que a una 16, el rango de potencia que admite va desde 60 hasta 115. Entonces, eso es importante también porque mueve mucho el presupuesto, la motorización. Hoy la probamos con 90 HP y justamente nos pasó de que estábamos sobrados para una familia de tipo, el tipo de uso. Y por ahí la gente siempre tiende a ir a lo más grande. Ahora igual vamos a hablar un poquito más del motor. Pero la verdad que es importante mostrar los equipos que armamos. A eso nos dedicamos. Exactamente. Armar equipos que satisfagan las necesidades de la gente, de la familia y del tipo de uso que cada uno le quiere dar. Y la lancha es más grande porque tiene que ser más grande, ni motores más grandes porque tiene que superar. Sino equipos bien pensados, armados y con la asesoría nuestra es lo que queremos lograr. Y hoy lo estamos haciendo en primera persona. Absolutamente. ComunidadNautica.com Bueno, hoy testeamos la Piscini 165 con un 90 caballos. Un motor que yo personalmente lo valoro muchísimo y lo destaco mucho dentro de la gama. ¿Por qué? El tema es lo que ocurre en el mercado con los motores de 60 y 70 y de ahí al 115. Hay que destacar que las marcas más importantes y las que trabajamos, tanto el 90 como el 115 en realidad son el mismo motor. Sin comprimir. Entonces estos motores que nos encontramos bajo la denominación de 90 HP son de 1.8 litros. El Yamaha, por ejemplo, y el Mercury de 2.1 litros. Al igual que su 115, al igual que el 130. Tal vez sin tantas cuestiones que hagan a la tecnología para, por ejemplo, más chipeado. Pero tiene una performance, un torque, una base de fuerza muy importante que nos permite lograr este tipo de productos. Nosotros somos representantes en el norte de Piscini. Lo comercializamos en nuestro showroom por avenida Sarmiento 998 y por supuesto desde ahí hacia todo el país con nuestro transporte. Digamos que podemos llegar a todos los puntos del país y hacer que podamos encontrar una Piscini en cada lugar. La postventa es importante. Estamos hablando de un bien de lujo, ¿no? Y la postventa es uno de nuestros fuertes. Naturalmente a veces las distancias, la gente está lejos y demás. Pero hay una red de concesionarios, tanto de la marca, en este caso Piscini, como también en las marcas de motores, que nos vamos recomendando. Entonces en cualquier parte del país donde nos quieras comprar, te vamos a recomendar. O vamos a tener el servicio para poder satisfacer la necesidad de los clientes y que puedan pasar lindo el día. Básicamente hay que mantener. El mantenimiento hace eso. Eso nos enseñaron los japoneses. Que ellos preparan los fierros para que haya exceso de uso sin mantenimiento, pero no falta de uso sin mantenimiento. Así que el mantenimiento es un tip importantísimo que lo voy a seguir recalcando. Y que cuando la gente se acostumbra que estos fierros que se deben cuidar, lo van a disfrutar muchísimo más y sin ningún tipo de incomodo. Bueno, resumiendo, digamos en dos líneas, le digo que Piscini tiene un modelo para cada familia, para cada usuario. Así que que vengan, que los vamos a asesorar y vamos a encontrar el modelo que se ajusta. Comunidad Nautica.com. Sumate. Sé parte de este mundo. La 165 de Piscini es una embarcación ideal del segmento chico, ya que cuenta con las más modernas tendencias constructivas que existen en nuestro país. Vamos a hablar de sus principales características, que son su eslora de 4,90 metros y una manga de 2,11 metros. Cala 20 centímetros y tiene un puntal de 1 metro con 5 centímetros. Su peso sin motor es de 650 kilogramos, tiene un tanque de combustible de 80 litros, un rango de potencia que va de los 60 a los 115 HP y una capacidad para 6 personas. Producida en dos piezas, consigue generar una estructura sólida y robusta sin dejar de perder su agilidad. De cockpit espacioso con un sillón de popa entero, es una embarcación para disfrutar de una jornada de familia, amigos y deportes náuticos. La 165 está disponible en dos versiones, de acuerdo al equipamiento que se le puede solicitar al astigero. Un concepto joven y dinámico le otorgan a esta lancha mucha personalidad y estilo. Las líneas de diseño exterior definen una marcada y actual tendencia americana. El interior, con una configuración tradicional de estas esloras, es muy confortable y tenemos que destacar la calidad de los tapizados, tanto en los asientos de proa como butacas y el sillón enterizo de popa. Están bien aprovechados los espacios en el interior. Además de los numerosos lugares de guarda, se destaca el denominado guarda-ski en el piso, de gran volumen y capacidad. Esta versión que estamos presentando hoy en esloras está equipada con una torre de wake, un elemento opcional de esta embarcación. Pasamos ahora a la prueba de navegación. Esta unidad que nos presentó Pascina Outdoor en la ciudad de Resistencia y que navegamos en el Paraná frente a Corrientes, está equipada con un Mercury 4 tiempos de 90 HP. Un confiable motor de 4 cilindros en línea, 2.1 litros de desplazamiento con hélice original paso 17 pulgadas y con un peso de 163 kilogramos. Esta potencia máxima instalada le permite a la Pichini 165R un desempeño excelente. Tiene una rápida salida a planeo e inmediata respuesta a la aceleración. Es dócil para la conducción y responde muy bien a las exigencias. Estructuralmente es una embarcación muy sólida, calece de ruidos y vibraciones. Vamos a ver ahora los registros que obtuvimos con el GPS. A 3.800 RPM tuvimos una velocidad crucero de 24 nudos en promedio. La máxima potencia está en las 5.200 vueltas, donde alcanzamos 42 nudos de velocidad. Un cálculo estimativo de consumo indica unos 12 litros hora a velocidad crucero, o sea, a 3.800 RPM. Concluyendo, la Pichini 165R es una excelente y versátil lancha open ideal para todos aquellos que buscan calidad, confort y prestaciones. Se construye en Córdoba y en la provincia de Chaco. Para la región, la comercializa más sin auto. ComunidadNautica.com Sumate, sé parte de este mundo.